... Se aprueba el primer paso para recuperar las emisiones en TDT de la Televisión Municipal. Antonio Fernández Ramírez, llamado a declarar en calidad de imputado. Gas Natural Andalucía inicia el suministro en Pozo Blanco. Victoria Cómoda de Limpia Ecuarias Pozo Blanco el pasado fin de semana. ¡Gracias! La constitución de esta entidad pública es el primer paso para comenzar los trámites necesarios para la concesión de la licencia por parte de la Junta de Andalucía. La normativa exige que, al menos, el acuerdo aglutine a tres quintas partes de la población del total de los municipios incluidos en la demarcación. Por eso, ahora se espera que también sea aprobada el próximo 5 de marzo en el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba. Todos los grupos políticos han votado favorablemente a esta propuesta, aunque la oposición ha criticado la redacción de los estatutos facilitados por la Junta de Andalucía y han exigido una mayor definición en el apartado correspondiente a la composición de los órganos de gestión. Pero, con respecto a los estatutos, yo no doy crédito que esto sea lo que hemos estado esperando durante tanto tiempo y por lo que tenemos la televisión cerrada. Por estas diez paginitas que, me parece a mí, que se nos dijo que las habían mandado de la Junta de Andalucía. ¿Y qué pasa? ¿Que no se las ha leído nadie? Porque es que más errores no pueden tener. No respetan absolutamente el respeto que tiene que tener al lenguaje que no sea sexista. Tienen una cantidad de errores que yo, sinceramente, no voy a impedir que se aprueben porque nos hace mucha falta, pero esto hay que hacerle una corrección. Pero, vamos, a fondo. La primera acción que lleva a cabo el alcalde de Pozo Blanco en cuanto a la TTT en tres años y medio, o sea, presentarnos estos estatutos aquí, pues la verdad que no sé cómo calificarlos. Bueno, en primer lugar, cuestión de procedimientos que no entiendo. Si tiene que ser un ente público gestionado por más de un municipio, me gustaría saber si tienen hablado con algún otro municipio para que esto se lleve adelante. Si hay algún acuerdo con antes, porque por el conocimiento que yo tengo de cuando se intentó la otra vez, tuvo que haber un acuerdo, una, digamos, delegación de competencias por parte de los alcaldes del resto de municipios que formaban parte de este ente supramunicipal, cediendo al ayuntamiento de Pozo Blanco, en este caso al alcalde que en su día estaba, que era Benito García, para que él tuviera autoridad para llevar a cabo tanto los estatutos, estatutos que se aprobaron de forma inicial en esta casa, que aquí están, que podrían haber copiado algunas cosas, sobre todo para todo el montón de errores tipográficos que hay en este sentido, estatutos que la Junta devolvió para que se subsanaran una serie de errores, o sea que con los errores que tienen esos estatutos, más lo que la Junta en su día dijo que se subsanara, ya tendríamos los estatutos que la Junta quiere, pero en cuanto al procedimiento era imprescindible que fueran de la mano, porque si nosotros aprobamos estos estatutos aquí, si ustedes han hablado con otro pueblo, supongo con Villanueva de Córdoba, ellos que hacen, aprueban los mismos estatutos, con el mismo nombre, con el mismo nombre fiscal, esto de Beturia, TV, SL, ¿qué quiere decir? Es que de verdad que no entiendo nada. Más duras han sido las acusaciones que a propósito de la televisión municipal han cruzado Partido Popular y Partido Socialista. Valdomero García ha lamentado que estos trámites no se hayan iniciado con anterioridad. Esto es que es sumamente importante, porque esto desmonta un poco la situación del cierre de Canal 54 por culpa del Partido Popular. El Partido Popular no ha querido nunca que se cierre Canal 54, quería que se iniciaran los trámites para emitir en digital terrestre en 47 y luego se hubiera podido cerrar Canal 54, casi seguro. En su día hubo muchas reuniones al respecto, que también ha comentado Emiliano, en las cuales nos tocó estar presentes, y la realidad en aquel momento no era exactamente la que ahora se contempla. Los estatutos, nosotros hemos hecho un filtrado fuerte de ellos. Es verdad que hay unos errores, unas observaciones a tener en cuenta, como ya nos han dicho los anteriores compañeros, pero no deja de ser un trámite, eso no importa. Nosotros vamos a aprobar ese estatuto porque entendemos que era lo que se tenía que haber hecho entonces. No transmitir, no pegar un cerrojazo, transmitir que por culpa de un partido, porque este partido lo único que pretendió es no dañar los intereses de Pozo Blanco. Ni intereses de ciudadanos de Pozo Blanco, de privarlos de un medio, ni intereses económicos, que hubiera sido bastante importante. Eso es lo que trataba el Partido Popular. Pero qué casualidad que se vendió algo, alguien en ese momento, en este caso el señor alcalde, parece ser que vio ahí un punto de ataque directo a un partido político. La respuesta del concejal socialista, Juan Bautista Carpio, no se ha hecho esperar y ha acusado al Popular de provocar el cierre de Canal 54. Y también tengo que decir de forma muy clara que sin el escrito que el día 3 de diciembre presentó el Partido Popular, firmado por su portavoz, don Baldomero García Carrillo, nosotros habríamos seguido emitiendo en la televisión en TDT hasta poder tener este documento y este proceso administrativo finalizado. Y en ese documento, en el que el portavoz del Partido Popular ahora dice que ellos no pedían que se cerrara, decían textualmente, pedían al alcalde que se abstenga y lea textualmente de poner en marcha el servicio de televisión local sin contar previamente con las licencias y autorizaciones preceptivas que establece la ley. Licencias y autorizaciones preceptivas que ellos han explicado muchas veces, que conocían perfectamente. Y que pasa por este procedimiento administrativo, que va a tardar, pues, al menos un par de meses. Pero, por favor, que se quede claro, hombre, de una vez, que no juguemos con las ideas de las personas, que aquí no estamos hablando de cosas absurdas. Estamos hablando al final de lo que estamos en esta casa, que es para gestionar el vivir y la economía de los ciudadanos de Pozo Blanco. Muchas gracias. A mí, en muchas ocasiones, me da la sensación de que estamos hablando de cosas absurdas. Desde que la legislación cambia en el año 2006, la situación de la televisión municipal de Pozo Blanco es de, vamos a llamarle, a legalidad. Por una serie de problemas que es los que ahora pretendemos que por fin se resuelvan de una vez. Pero es que con el paso de emisiones ATDT y la nueva ordenación del espacio radioeléctrico, la emisión en analógico, que usted está diciendo ahora que quería que se mantuviera, no era a legal ni tenía ningún tipo de salvación posible. Tenía una multa y una multa, además, millonaria. En otro orden de cosas, durante la sesión plenaria también se ha aprobado por unanimidad una moción institucional que apoyará la proposición de iniciativa legislativa popular para la protección social de los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica, cuyo objetivo es que los afectados por esta enfermedad tengan los mismos derechos que otros. Y es que representantes de la Asociación de Fibromialgia de los Pedroches habían estado durante el día recogiendo firmas en la puerta del ayuntamiento y, asimismo, estuvieron presentes en el Pleno. Esta enfermedad, como otras tantas de estas denominadas nuevas, hasta su diagnóstico y hasta que se dedique lo que se tiene que dedicar para investigación al respecto, están creando muchísimo dolor y muchísima incomprensión entre las personas que lo sufren. Creo que, entre todos, ayudemos a normalizar que, por muy simple que parezca esa palabra, yo creo que es la grandeza de que el principal objetivo que se pretende por las personas que están afectadas por esta enfermedad, que no es esa, que es de tener los mismos derechos que tienen otras personas que, desgraciadamente, sufren otras enfermedades. Vamos a solicitar la colaboración de la ciudadanía para que, en buena gana, firmen cuantas más mejor para conseguir este objetivo. Y, desde luego, esperar que los tiempos evolucionen y avanzan y vuelven a aparecer situaciones nuevas, desconocidas. Esperar que la sensibilidad de quienes tienen la capacidad de tomar decisiones, allá donde tienen que tomarlas, sea cada vez mayor y vean que, realmente, esto no es como algunos pensaban hace unos años ningún cuento. Esto es una realidad triste, una realidad penosa, que está absolutamente desprotegida en este momento. Por lo tanto, enhorabuena a la asociación y esperamos que consigáis el máximo apoyo posible. Previamente, y como viene siendo habitual, en sesión extraordinaria, tuvo lugar en la puerta del Ayuntamiento una concentración de repulsa y condena a los actos de violencia machista. Ya no tengo miedo, me ha dicho mi amigo Hugo cuando hemos terminado el entrenamiento de fútbol. Y mi mamá tampoco. No sabía qué quería decir. Y con lágrimas en los ojos, me ha contado una historia muy triste. Me cuesta mucho contarte esto, porque siento vergüenza, pero necesito desahogarme contigo, porque eres mi mejor amigo. Los problemas y las alegrías, cuando se comparten, se sobrellevan mejor. He estado mucho tiempo despertándome por las noches, asustado porque oía a mi mamá llorar y no entendía el porqué. No tenía valor para preguntarle qué le pasaba, pero yo sabía que era algo malo. Mi mamá estaba triste, no quería salir con la familia, juntarse con sus amigas. Ella es muy guapa y ya no se arreglaba, ni se pide, mi papá no la dejaba. Entonces fui descubriendo que a él no la trataba bien. Le gritaba, le decía fea, tú no vales para nada. Me dolía verla así, y entonces tuve el valor de hablar con ella y decirle que necesitábamos que alguien nos ayudara a salir de ese infierno en el que estábamos viviendo. Porque yo la había visto en la tele, que teníamos que ser felices como todos los demás. Que tenía que volver a ser la mujer que era antes, guapa, alegre, buena y trabajadora. ¿Sabes, Oscar? Lo ha hecho. Ha sido valiente y ahora mi mamá y yo estamos juntos, lejos de él. Ya no nos molestará más y podrá recuperar todo el tiempo perdido, porque se siente libre y ya no tenemos miedo. Somos iguales, no la violencia de género. Luchamos para erradicarla y sobre todo denunciamos. Relación de víctima desde el último pleno. 4 de febrero. Mujer asesinada en Ronda, Málaga. 12 de febrero. Susana C.P. de 38 años, en Valencia. Los casos de corrupción salpican a Pozo Blanco, en concreto a los responsables de la Consejería de Empleo, por la gestión y cierre de las unidades territoriales de empleo, conocidas como las UTDLT. Un juzgado de instrucción de Córdoba ha llamado a declarar en calidad de imputados al ex responsable de esa delegación, Antonio Fernández Ramírez, que fuera alcalde de Pozo Blanco, y al actual titular de la misma, José Ignacio Expósito. Según el Sindicato Andaluz de Funcionarios, que denunció los hechos, el Fiscal Superior de Andalucía solicitó que se investigara el contenido del informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre ayudas concedidas a consorcios y que se esclarecieran posibles irregularidades. Según el fiscal, durante los años 2010, 2011 y 2012, el Servicio Andaluz de Empleo concedió ayudas por un valor de 57,3 millones de euros a los 95 consorcios UTDLT de Andalucía, de los que ocho son de la provincia de Córdoba. Además, en el informe previo de la Cámara de Cuentas, se concluye que un 2% de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo y que, en un 48% de los casos, no había mediado convocatoria pública. Es más, los directores recibían incentivos, indemnizaciones y salarios de miles de euros, tal y como dice el informe. El consejero José Ignacio Expósito confirmó ayer que declarará como imputado, pero matizando que, en principio, no se le atribuye ningún delito, ya que eso tendrá que decidirlo un juez. Expósito recordó que, cuando él llegó a la delegación provincial, ya estaba acordada por los patronatos la disolución de las UTDLT y que solo le tocó firmar esos acuerdos. Y es que, en los años investigados, el máximo responsable de la delegación era el antiguo alcalde de Pozo Blanco, Antonio Fernández Ramírez, y el titular de la consejería, Antonio Fernández, quien ingresó en prisión por el caso de los ERE. Antonio Fernández Ramírez fue el alcalde de Pozo Blanco entre 1987 y 2004 y uno de los hombres fuertes del PSOE provincial. Nace el mayor consorcio de infraestructuras y servicios TIC de Andalucía, con aspiración a crear más de 200 empleos en dos años. Sus previsiones son facturar 100 millones de euros en el año 2017. Con una clara vocación de internacionalización de sus servicios, el nuevo Grupo CIS está compuesto por cinco grandes empresas de infraestructuras y servicios TIC de Andalucía. Su objetivo es desarrollar proyectos de gran volumen y de alta capacitación tecnológica como un operador más de telecomunicaciones. La Asociación Andaluza de Empresas Integradoras de Telecomunicaciones y Servicios TIC, Faitel Andalucía, impulsor del consorcio y la Confederación de Empresarios de Andalucía, CEA, presentaron ayer su puesta en marcha con la que se prevén crear 210 empleos de inmediato y facturar 80 millones de euros en 2016 y 100 millones en 2017. Actualmente, estas cinco compañías, Grupo Plaza, Acuidom, Setesur Comunicaciones, IN2D Telecomunicaciones y Ópera Global Business, aportan 350 empleos estables y tienen una previsión de facturación para 2015 de 60 millones de euros. Según el portavoz del consorcio, Óscar Pérez Borbujo, a esta unión se sumarán en breve otras 40 empresas del sector. Su aspiración es alcanzar en dos ejercicios un volumen de trabajadores de 560, una cifra que podría alcanzar millares si finalmente se incorporan nuevas empresas al consorcio. Desde la Junta y la CEA, por su parte, se subrayó la importancia de proyectos como este para vertebrar el territorio andaluz en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Gas Natural Andalucía inicia el suministro en Pozo Blanco con el apoyo de la Junta de Andalucía. La compañía invierte alrededor de 1,8 millones de euros para llevar el suministro hasta nuestra localidad. El proyecto incluye una planta de regasificación que utiliza gas natural licuado y una red de distribución de más de 17 kilómetros. La compañía gasista prevé que casi medio millar de viviendas y comercios del municipio puedan disfrutar de esta energía a lo largo de este año. Actualmente ya se han canalizado algunas calles de la localidad, como Ronda de los Muñoces, Calle Doctor Antonio Cabrera o Huelva, y en los próximos meses se prevé canalizar, entre otras, las calles San Gregorio, Avenida Villanueva de Córdoba y la carretera de Circunvalación. El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Ignacio Expósito, ha manifestado que las redes de transporte de electricidad y gas natural son las autopistas de la energía y que su desarrollo es básico para la competitividad, la calidad de vida de los ciudadanos y la cohesión territorial. Todo esto con la premisa ineludible del respeto y conservación del medio ambiente y por eso la Junta mantiene un acuerdo de colaboración sobre infraestructuras gasistas por el cual el Gobierno andaluz ha contribuido con 253.409 euros para el desarrollo de este proyecto que supone la llegada del gas al norte de la provincia. Asaja Córdoba ha firmado un convenio con la entidad CITAGRO para la certificación ecológica ante la inminente entrada en vigor de la nueva reforma de la PAC. Prevé ayudas destinadas a la conversión de explotaciones agrícolas y ganaderas a la producción ecológica. CITAGRO es una entidad que certifica las explotaciones agrícolas y ganaderas bajo los reglamentos europeos de la producción ecológica, requisito indispensable para cobrar las ayudas agroambientales. Así, a través de este convenio, los asociados recibirán un descuento en los servicios de certificación, así como un asesoramiento pormenorizado de las prácticas que conllevan a la conversión de las explotaciones a este sistema de cultivo, siguiendo con los reglamentos europeos de la producción ecológica. Por otra parte, Asaja Córdoba recuerda que para poder optar a las ayudas agroambientales ecológicas que está previsto puedan solicitarse con la PAC del 1 de marzo al 15 de mayo, es imprescindible tener el respaldo de una entidad certificadora como CITAGRO a la hora de presentar la solicitud. Pero no son todo buenas noticias para Asaja Córdoba. La organización muestra su preocupación por la paralización de las ayudas a la incorporación de jóvenes al sector agrario. Ante la aprobación el pasado 13 de febrero del nuevo Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía convocó a Asaja para informarle de la paralización de la convocatoria de incorporación de jóvenes a la agricultura hasta la redacción de las nuevas bases adaptadas al referido Marco que prevé para finales de marzo. Asaja Córdoba confía en que las resoluciones estén notificadas antes del 15 de mayo, fecha en la que termina el plazo de presentación de solicitudes de acceso a la Reserva Nacional para solicitar derechos de pago base entre los jóvenes que se incorporen a la agricultura por este procedimiento. El Servicio Andaluz de Salud potencia en nuestra provincia la recuperación de personas con enfermedades cardiovasculares a través de la rehabilitación cardíaca en cuatro unidades de recuperación, una de las cuales se ubica en el Hospital Valle de los Pedroches. El programa de rehabilitación cardíaca del Servicio Andaluz de Salud trabaja con pacientes que han sufrido un episodio cardíaco para potenciar su recuperación y mejorar su condición física, mental y social. A través de un programa individualizado y específico, se enseña a estas personas a hacer ejercicio de un modo seguro y a normalizar su vida a pesar de la enfermedad. Actualmente en la provincia de Córdoba existen cuatro unidades de rehabilitación cardíaca donde se realiza este programa que se encuentran ubicadas en el Hospital Reina Sofía, Hospital de Montilla, Hospital Infanta Margarita y Hospital Valle de los Pedroches. A ellas asisten anualmente en torno a 200 personas que padecen una enfermedad cardiovascular. Así lo ha explicado la delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María Isabel Baena, quien cree que esta labor es fundamental para reducir la incidencia de estas enfermedades que pese al descenso registrado en los últimos años, continúan siendo la principal causa de mortalidad en España y Andalucía, suponiendo un 30% de los fallecimientos. El programa incluye entrenamiento físico y la participación en talleres de apoyo a la rehabilitación en los que se abordan temáticas como los factores de riesgo, apoyo psicológico, alimentación saludable, prevención del tabaquismo, educación sexual o disfunción eréctil, entre otros. El objetivo es que estos pacientes puedan mejorar la capacidad funcional de su corazón y una vez que se complete esta formación, puedan seguirla en casa y aplicarla a su vida diaria, evitando así la aparición de nuevos episodios cardíacos. El perfil de las personas que participan en el programa de rehabilitación se corresponde con el de hombre, de entre 50 a 70 años, fumador, con sobrepeso y que habitualmente sufre hipertensión arterial. El Ayuntamiento de Pozo Blanco, a través de la Concejalía de Nueva Ciudadanía y en colaboración con el Instituto Provincial de Bienestar Social, va a realizar la tercera edición del Taller de Cocina Intercultural que se celebrará los días 17, 18 y 19 y 20 de marzo en la instalación de Cáritas, de 10 a 13 horas. Las personas interesadas podrán inscribirse en la segunda planta del Centro de Información a la Mujer desde el 26 de febrero al 12 de marzo inclusive, en horario de 10 a 13. Con la organización de este Taller de Cocina, que va destinado a toda la ciudadanía de Pozo Blanco, se pretende fomentar la convivencia y el conocimiento de las diversas culturas que forman parte de nuestro entorno, compartir otras experiencias y otros gustos, pero al mismo tiempo permitir la integración social de las personas inmigrantes que viven en nuestro municipio. Así, para impartir este Taller de Cocina, se contará con voluntarios inmigrantes que mostrarán recetas de cocina típicas de sus países de origen. Ya está abierto el plazo de inscripción para el viaje a Granada que ha organizado el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Si tienes entre 18 y 34 años, podrás visitar Sierra Nevada y el Parque de las Ciencias por 8 euros. Solo tienes que apuntarte en la Casa de la Juventud hasta el 27 de febrero. El viaje se realizará el 7 de marzo y tendrá un coste de 8 euros. Los equipos pozalbenses volvieron ayer al trabajo preparando sus compromisos ligueros de este próximo fin de semana. El partido que sin duda levanta más expectación es el que va a disputar el Club Deportivo Pozo Blanco el próximo domingo a las 12 del mediodía en Castilleja de la Cuesta frente al actual líder de esta primera andaluza. Mario Rojas, que no se podrá sentar en el banquillo, tendrá el alta de Migue Márquez tras cumplir el partido de sanción y las bajas de Charaf por sanción y de Alberto Fernández e Isidro en principio por lesión. En otro orden de cosas, el pasado fin de semana, el impecuario esposo blanco de baloncesto consigue una victoria cómoda frente al Udenfi, que lo coloca segundo en la tabla clasificatoria, que da pábulo a tener el factor cancha a favor en los play-offs. Del partido nos hablaba su técnico, Juan Antonio Romero. Parte fue un toma y daca, el primer cuarto lo empatamos, el segundo lo empatamos y al empezar el tercer cuarto, los cinco primeros minutos, un partido de 18-0 y casi que sentenciamos el partido. Hombre, no lo sentenciamos porque hay que jugar 40 minutos, pero que se nos puso la cosa muy bien. Se esperancia los pocos nubosos o despejados con algún intervalo nuboso por la tarde, temperaturas sin cambios o máximas en descenso, viento de noroeste con intervalos de fuerte en zonas altas disminuyendo en general por la tarde y girando a componente norte. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. Se aprueba el primer paso para recuperar las emisiones en TDT de la Televisión Municipal. Antonio Fernández Ramírez, llamado a declarar en calidad de imputado. Gas Natural Andalucía, inicia el suministro en Pozo Blanco. Victoria cómoda de limpecuaria en Pozo Blanco el pasado fin de semana. Ha sido todo por nuestra parte. Si les apetece y no tienen nada mejor que hacer, podemos vernos en este mismo sitio a la hora que a ustedes les venga mejor. Que pasen una feliz noche.